Y acá está Olinda y Marcial, están acá, futuro padres, y dice que se adelantó la llegada. Sí, se adelantó la llegada. Será mañana. 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 Y acá no vamos a internarme ya y mañana nace Arlet. Ya, ahorita. Sí, ya, ayer nos dio la noticia del doctor y nos hemos desmayado. Porque acá decían mis notas que todavía te lo habían programado del primero al cinco de mayo. Del primero al cinco de mayo, exacto. ¿Y cómo reciben a esta bebé? ¿Cómo la van a recibir? Casi van a cumplir y ya entran a su tercer año de casados. Olinda está alejada de todo lo que es la televisión, el mundo del espectáculo. ¿Cómo reciben a esta bebé? ¿Cómo están como relación, como pareja? Es su quinto hijo, ¿no? El quinto hijo que viene, dos de cada una. Ahora es su quinto hijo. Súper sólidos, súper felices. Yo estoy muy feliz, bendecidos por Dios, por este quinto hijo. Por esta bebita que viene, pero para darle muchísimo amor. De verdad que estoy muy feliz. ¿Están ilusionados con la llegada de la bebé? Sí, me siento como primeriza. Con los nervios. Ayer estaba llorando. ¿Qué voy a hacer? Ahora ya van a ser. ¿Cómo hago? Teniendo dos hijos ya grandes, ¿no? Pero gracias a Dios los chicos en verdad lo han tomado muy bien. Están contentos, esperando. Adele emocionada, quiere decorar el cuarto. Mi hijo, el mayor, se va a quedar el fin de semana para poder estar con Arleth. Flavio también. Flavio también se queda. Sí, Valeria ya está más grande, ¿no? Ya tiene 23 años, como que tiene su vida, pero de vez en cuando la jalamos con nosotros también. Claro, porque de todas maneras es una criatura nueva, chiquita, que para los mayores va a ser como, digamos, una muñequita, ¿no? Es un juguetito. Sí, pues, sí. Sí, sobre todo con los menores. Sí, para Adele y Flavio. Adele está que me pregunté, ¿cómo la voy a cargar, mamá? ¿Cómo hago? Ya se va a sentar y a nadie más. ¿Cuántos años tiene tu última y cada día? Adele va a...